bueno pues ya ha llegado el 2021 por fin el ansiado año estábamos todo el mundo deseando que acabara ya el nefasto 2020 y desde aquí desde el canal desearos a todos que bueno que todos vuestros objetivos tanto deportivos como personales se cumplan en estos 365 días y que seáis todos muy felices sé que debería de haber subido otro vídeo en la pestaña de comunidad os dejé una encuesta de cuál queríais que fuera el siguiente vídeo o ganó esta que vais a ver por aquí pero bueno creo que las noticias mandan y ha llegado una bomba ahora mismo os la voy a explicar que voy a dar sobre todo mi opinión bueno todos estamos de acuerdo que la noticia bomba de este final de 2020 e inicios de 2021 ha sido la marcha de tommy miser del equipo orbea factory team los motivos reales se desconocen por parte de orbea y por parte de tommy no se han pronunciado solamente por sus redes sociales se han dado palabras de cariño de mucho afecto gracias por estos cinco años que creo que estuvo cinco años tommy miser en la orbea factory estoy diciendo de memoria y poco más yo creo que los motivos reales nos vamos a conocer estén agando por los foros y redes sociales y demás y bueno hay dos motivos aunque yo añadiría uno más el primer motivo y este es el más salseante de todos el que todo el mundo habla es que tenía algún tipo de discrepancia con otro miembro del equipo orbea factory team porque bueno en las redes sociales no se siguen y hoy en día si no te sigues en las redes sociales ya quiere decir que te lleves mal y bueno hablo de iván fugasti creo que esa convivencia que hubo hace años atrás entre tommy miser y iván fugasti pues bueno acabaron mal y al final ha desencadenado pues tommy miser abandonando el equipo de orbea factory team bueno esto es un tema que está ahí que se dice por las redes sociales la vida personal de cada uno es la que bueno la que quiere y yo ahí no me voy a meter pero bueno es lo que se va diciendo el segundo motivo y este sí que lo pienso es que él quiere irse a un equipo en el que esté concentrado completamente en competir estos equipos yo pienso que pueden ser bh o mondrake sabemos que en orbea no es que lo obliguen pero sí que está muy concentrado en lo que es hacer vídeos mucho marketing para conseguir más ventas que oye es una buena estrategia de venta y estamos viendo que tanto orbea hoy como orbea alma todas las orbeas son top venta cada año y eso gracias a todos los vídeos que hacen tanto fugasti como tommy miser como la propia marca orbea y yo creo que bueno pueden ir por ahí los tiros está claro que tommy miser pues no es como otros miembros del canal no se siente muy cómodo al hablar en una cámara antes de una carrera están calentando y tener que hablar sobre cómo va a ser la carrera lo hemos visto en todos los vídeos que sube yo pienso que él quiere llegar a una carrera calentaria está concentrado cien por cien en cómo va y cómo se va a desarrollar la carrera y no tener que estar pendiente de que si estos estas tomas que si grabo esto estos recursos tema económico no tenemos ni idea yo no tengo ni idea de lo que puede cobrar en orbea y lo que puede llegar a cobrar en bh sinceramente eso a mí me da igual y bueno el tercer motivo y este motivo también puede ser muy listo es que lo haga por su propia cuenta recursos tiene de sobra para tener una bicicleta ponerse un mayor y un culo y recorrerse todas las carreras del mundo sin tener un patrocinador muy claro detrás recursos está claro que tiene porque he puesto en la miniatura orbea factory team contra bh templos café no quiero crear ningún tipo de polémica no creo que se lleven mal entre un equipo y otros cada uno defiende pues eso los colores que llevan el mayor pero sí que me he dado cuenta y lo explicado antes en que una de las razones puede ser que esto que tommy miser no quiera estar centrado tanto en el marketing y demás y quiera irse un equipo profesional no digo que no sea profesional orbea pero sí con unos objetivos muy marcados durante todo 2021 lo hemos podido ver estos últimos días con el fichaje de david valero por el bh y hablo de bh también como si pudiese hablar de mondraker con el fichaje de jose culer que venía de megamo pues son tres equipos muy diferenciados en el que cada uno tiene su estrategia y pues aquí tommy miser pienso me repito que ha decidido abandonar pues esa ese equipo por por esto porque quiere estar mucho más concentrado en otro equipo que esté un pelín más profesionalizado y por eso puesto en miniatura templos café como si hubiese puesto pues mondraker scott o lo que sea estaba editando el vídeo y acabo de subir una publicación en su instagram tommy miser diciendo sois muchos los que me preguntáis en qué equipo o marca estar el año que viene en breves os lo comunico atentos y la foto es así con tonos de color azul que eso puede dar una pista de qué equipo puede ir pero yo sigo pensando que será o bh o mondraker vosotros qué pensáis y 2021 ha llegado cargado de fichajes de idas y venidas tanto de ciclismo de montaña como de ciclismo de carretera el ciclismo de montaña seguimos el equipo orbea factory team y es otro miembro que deja el equipo es olivera vilés más conocido como olivia lo habéis podido ver en vídeos con ivón zugasti con purito deja el equipo y se marcha al kmc orbea no va a estar del ligado totalmente de lo que es el equipo orbea factory team pero si quiere dar un plus más a su carrera dice que se encuentra en un buen momento y quiere rendir un poquito más lo acabo de decir contó mi misa también he comentado el tema de joffre culer que acaba de dejar el equipo de megamo y se ha unido al mondrake prima flor y nos pasamos a ciclismo en carretera aquí sí que ha habido varios movimientos el más conocido chris frum deja el equipo y neos el antiguo sky y ficha por el israel cycling team iván cortina deja el bar en merida y se va al movistar team como superman lópez miguel ángel lópez al igual que alan james y richie por que acaban de fichar por el equipo y neos un auténtico equipazo y bueno jota cycling sigue en el faster weather team como el año pasado como hace dos años y aquí estoy muy a gusto y me tratan súper bien lo digo más que nada para la gente que le interese aunque hemos terminado bastante mal con la lesión este 2020 pero pronto empezaréis a ver vídeos como hoy porque la lesión ya va remitiendo un poquillo y antes de finalizar el vídeo quiero dar las gracias a toda esa gente que ha visto el vídeo de los 10 youtubers que más han entrado durante 2020 tiene un porrón de visualizaciones los likes es una visualidad es el vídeo que más likes tiene de toda la historia del canal así que muchísimas gracias el like es para vosotros por estar siempre ahí ya esas personas que me han conocido gracias a este vídeo pues yo espero que me sigáis gracias por suscribirse y nada que poco a poco estamos creando una comunidad ahora mismo somos ya 6000 y espero que durante el 2021 que puedan unir bastante más personas pocas veces lo pido pero si no estáis suscrito y estáis viendo este vídeo suscribirse a ver si llegamos ya a los 6000 suscriptores en compartirlo por todos vuestros grupos de whatsapp de facebook donde queráis hacer lo que queráis con él dejadme aquí abajo comentarios que ya sabéis que a mí me gusta interactuar mucho con vosotros y nada que paséis un feliz 2021 y nos vemos en el siguiente vídeo chao